Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuaro, este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, miércoles 13 de noviembre de 2024. Comenzamos con los futuros índices Dow Jones, que cotizan a 43.827 puntos, tendencia alcista de gráficos de cuatro horas, pero con una corrección bajista importante desde los máximos históricos que tocó el día 11, con soportes ahora en 43.635 y 43.485 puntos al alza, 43.990 y 44.160 puntos, con un FIBO que nos marca el último movimiento alcista, el selectivo tiene un 38.2% a la baja en 43.475 puntos y los indicadores se apuntan en todos los casos a la baja con señales confirmadas, tanto de momento como RSI, esto cástico ya ha votado en sustancia inferior, todo está dado para que toque 38.2% y vuelva a crecer el índice en las próximas horas. En tanto, el Standard & Poor's 500 cotiza 5.978 puntos y una tendencia también alcista, el gráfico de cuatro horas, en este caso la baja fue mucho menos sensible con soportes en 5.060 y la zona de 5.945 puntos, dijimos 5.960 y 5.945 puntos al alza, 6.005 y 6.025 puntos, estaba mirando los precios al alza y con los máximos históricos, el día 11 y con indicadores que apuntan a la baja, pero con señales no confirmadas, tanto de RSI como de estocástico que ya inicia la señal alcista, importante en movimiento a la baja, pero también pierde velocidad bajista, por lo cual podría haber un movimiento favorable a este índice durante las próximas horas. En cuanto al Nasdaq 100, cotiza 21.060 puntos con tendencia lateral y un movimiento alcista, por supuesto, importante en el gráfico de cuatro horas y objetivos en los máximos también históricos del día 11, en 21.230 puntos, luego 21.320 a la baja, 20.985 y 20.880 unidades. Los indicadores apuntan a la baja, pero sin señales confirmadas, tanto de estocástico que ya inicia la señal alcista, que todavía tampoco está confirmada, con una demanda que supera por lejos el 50%, 58% y momento que se mantiene apenas por debajo de su línea media, pero también apuntando ahora ligeramente a la alza. Todo está dado para que el precio vuelva a buscar los máximos históricos durante las próximas 24 horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves.